¡Hola! ¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más acerca de uno de mis juguetes, bueno, esta vez nuevamente de Maliu Pony y bueno, ahora vamos a revisar dos figuras que son del personaje Rainbow Dash, así es, de la Pony Rainbow Dash y se trata en esta ocasión de Maliu Pony, la magia, la amistad, Rainbow Dash figura de de 10 pulgadas y Rainbow Dash versión Amigas Pony y bueno, ahora vamos a partir por esta versión, por Rainbow Dash figura de 10 pulgadas y bueno, como podrán ver, bueno, su color es precisamente el color celeste y bueno, como podrán ver, su pelo, tanto su pelo como su cola están pintados como arcoiris, rojo, naranja, amarillo y verde y bueno, podemos ver que tiene sus alas elásticas, también tiene su cola que bueno, precisamente, precisamente en realidad no es de arcoiris pero tiene la cola de color morado y celeste y bueno, podemos ver que tiene pestañas precisamente porque es un pony femenino bueno, podemos ver que tiene grabada su nariz, sus orejas, su hocico bueno, podemos ver que además tiene articulaciones en su cabeza y bueno, podemos ver ahí su cutie mark que como podrán ver, bueno, es precisamente un rayo de voltio con un rayo de voltio con con pintura de arcoiris y una nube en su parte de arriba muy, muy bonita esta pony y bueno claramente, bueno, debajo tiene grabado el logo de la serie tiene muy, muy bonito y bueno ahora vamos con la con la versión amigas pony y bueno, esta versión precisamente amigas pony con lentes y bueno bueno lamentablemente, bueno, tiene el pelo algo desordenado y difícil de desenredar pero no importa y bueno los mismos colores de tiene los mismos colores precisamente de su en su versión ya antes mostrada y bueno tanto en la en el cabello en la melena como en la cola bueno, podemos ver que las alas también son elásticas podemos ver la misma cutie mark que vimos en la en la mencionada figura de de 10 pulgadas que bueno, en este caso no la tiene la tiene a la derecha en lugar de la izquierda o sea, la tiene a la izquierda en lugar de la derecha como en la pony no, me equivoco quiero decir que la tiene en la derecha en lugar de la izquierda como en la pony de 10 pulgadas el mismo la misma nube con un rayo de volteo pintado como arco iris y bueno también tiene los ojos morados también tiene articulación en su cabeza bueno, aquí tiene unos unas antiparras que se pueden retirar muy fácilmente aquí pueden verla son claramente de color café con algunos puntos de que se le haya se le ha raspado la pintura pero no importa muy, muy bonita esta figura tiene su hocico abierto tiene su nariz grabada bueno tiene ahí un orificio para poner la exhibición y también tiene un logo de Maliuponi más pequeño grabado tiene el mismo logo de la serie grabado en en su pierna en su pata delantera izquierda muy, muy bonita esta figura y bueno para finalizar vamos a juntar las dos figuras y bueno estas dos figuras me las regalaron para mi cumpleaños por ejemplo esta me la regaló mi hermana y mi amiga Amapola me la regaló esta otra y bueno esta vez bueno la recomiendo al 100% porque yo soy fanático de Reymouth Dash y bueno soy más también fanático de la pareja Reymouth Dash con Soaring que bueno que también revise esa figura y también me gusta y bueno ya saben 100% recomendable para todos los fans de Maliu Pony pueden encontrarla en una juguetería especializada o normal o en una o en el mismo Persa Bio Bio y bueno con esto me despido por favor comenten den me gusta y suscríbanse nos vemos en otro video adiós camifuera chao hasta la vista chao ¡Gracias! ¡Gracias!